Yo les quiero agradecer profundamente en nombre ya no solamente de mi responsabilidad institucional como gobernador, sino haciéndome eco de una inquietud, de preocupación por parte de nuestros trabajadores en distintos rubros de la economía provincial que ustedes representan y que tenemos entre todos la responsabilidad social de defender y preservar el empleo. Gobernador, esta iniciativa política que ha tenido usted convocándonos y con los programas que el Ministerio de Trabajo ha puesto para que nuestra gente pueda sobrellevar cuando esté en un momento de crisis esta situación y que no haya despidos, creo que quería resaltar la importancia de ello y agradecerle. Esto que nosotros hoy podemos llevar a nuestros compañeros, la tranquilidad que se va a hacer el máximo esfuerzo para que nadie pierda su fuente de trabajo, para nosotros es un gran logro, es un gran alivio y te lo queremos agradecer profundamente tanto a vos como a las cámaras empresarias que juntos creo que podemos hacer grande esta provincia para que la gente pueda vivir mejor y los ciudadanos tengamos la provincia que merecemos. Me conmueven que a solo 24 horas hayamos hecho esta convocatoria después de la conversación que tuvimos días pasados y hoy estemos aquí los representantes del Producto Bruto de la provincia, las entidades empresarias, los responsables de cada una de las entidades gremiales de toda esta región para tomar una decisión, firmar un acuerdo y dar una clara señal de tranquilidad, de preservación del empleo en el tiempo que tenemos por delante. Muchas gracias nuevamente.